¡Vamos entonces a quienes tienen el perfil para ser el mejor competidor y competidor de la temporada! Estarán a un pasito de la clasificación, así que tienen que ganar, sigue o sigue el enfrentamiento de ida y vuelta, y así empezamos la semana final. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Uy, empieza la semana final, ahora sí, todo formado y conformado! ¡Un pancho! ¡Está chido! ¡Uy, vamos, sí, todo salieron furiosos! ¡Abre la línea mil, Mr. G! ¡Avanciando! ¡Eso, vamos! ¡Ugo García, circuito de ida y vuelta! ¡Eso, ese título es tuyo, Ugo García, está delante! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Avanza, Ugo! ¡Eso, vamos, Ugo! ¡Ahora con la llanta! ¡Dale, dale, 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 está acá atrás, dale, dale! ¡Vamos, Ugo García! ¡Vamos, Ugo García! ¡Dale, no pares, no pares, no pares, no pares! ¡Ugo García con pequeña vista con su repasión! ¡Apura, apura, 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 apura! ¡Ugo va subiendo! ¡Ahí, ahí! ¡Ese es el momento! ¡Pancho se acerca! ¡A bota! ¡Ese es el momento! ¡Ese es el momento! ¡Ese es el momento, Ugo! ¡Ese es el momento, Ugo García! ¡Ugo, Pancho! ¡Vamos! ¡Esta es la ventaja! ¡Ugo García! ¡Vamos, baby! ¡Eso! ¡Dale, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Campagas, queridos! ¡Ugo García! ¡A un pasito de contentirse en uno de los candidatos a mejor guerrero! ¡Eso! ¡150 puntas! ¡Eso para todo el team! ¡Todos los fandom de los guerreros! ¡Vamos! ¡Ahora es el turno! ¡El turno! ¡Eso para todas las pantallas! ¡Vente! ¡Aquí viene! ¡Eso! ¡Eso es el IJ! ¡Eso es el IJ! ¡Eso es el IJ! ¡Eso es el IJ! ¡Ay, kann la def Medical! ¡Vamos! ¡Aprovecha este momento! ¡Se apura volta! ¡El IJ aproximó contra INSAGE! ¡Aprovecha este momento! ¡Qué no pasa nada! ¡Ay, yo quiero aprovechar! ¡Dale! ¡Sahide! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguete, seguite! ¡Vamos! ¡Mantías y Facundo! ¡Impresionante! Aquí está, Matías. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Me acaba de avisar producción que Facundo no estará en esta final porque se ha lastimado. Mañana ingresará un nuevo refuerzo para el equipo de los combatientes que llegará a la final con el equipo rojiverde. Por lo tanto, Matías ingresa directamente al grupo que busca su clasificación para disputar el título de mejor guerrero. Pongan el fixo, por favor. Mañana vamos a conocer al nuevo participante, el rival de Matías. Producción, quería consultar, ¿podría hacer el circuito de igual forma para entrenar y no perder ritmo? ¿Una pasadita rapidito? ¿Me permite o no? Lamentablemente no se puede. El día de mañana. Muchas gracias.